Hola amigos de Tezcatec, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo mis primeras impresiones sobre los nuevos Samsung Galaxy S10, S10 Plus y S10e, una versión que se había filtrado durante todos estos días y se ha hecho una realidad. Así que vamos a comenzar ya que hemos tenido la oportunidad de probar los dispositivos en persona gracias a Samsung Latinoamérica. Así que comencemos. Bueno gente vamos a comenzar detallando las características de la versión más económica que es el Samsung Galaxy S10e, una versión que sí que es bastante compacta y se siente muy pero muy bien a la mano en cuanto a mi experiencia. En esta ocasión encontramos un dispositivo con un frontal hecho de cristal y también su parte trasera y en cuanto al borde está hecho completamente de metal y se siente muy pero muy bien. En la pantalla de este dispositivo encontramos una de 5,8 pulgadas con tecnología AMOLED Full HD Plus, o sea no evoluciona como las versiones más grandes como el Samsung Galaxy S10 y S10 Plus. En cuanto a los internos encontramos un Exynos 9820 octa-core de 8 nanómetros y también este viene en versiones de 6 u 8 gigabytes de memoria RAM y un almacenamiento que va desde los 128 a 256 gigabytes. En cuanto al tema de la batería encontramos 3200 miliamperios y en cuanto al tema de la cámara encontramos una cámara dual de 16 más 12 megapíxeles y su cámara frontal en esta ocasión es de 10 megapíxeles con tecnología dual pixel. Bueno gente ahora bien vamos a hablar sobre la versión intermedia que es el Samsung Galaxy S10, un dispositivo que no se queda atrás en cuanto a materiales de construcción. También está hecho de cristal y cuenta con bordes de aluminio. Ahora bien hablemos sobre la pantalla de este dispositivo la cual es de 6.1 pulgadas y cuenta con tecnología Dynamic AMOLED. En esta ocasión encontramos una resolución por píxeles de 1440 x 3040 y también encontramos protección Gorilla Glass número 3. Bueno gente, antes de comenzar a hablar sobre los internos de este Samsung Galaxy S10, quiero decir que todos estos dispositivos cuentan con Android 9.0 Pie bajo la nueva capa de personalización One UI, la cual está completamente renovada y es súper pero súper simple en comparación con las versiones que encontramos en dispositivos como por ejemplo el Samsung Galaxy S8 o S8 Plus y también el Samsung Galaxy S9. Ahora sí, este nuevo Samsung Galaxy S10 viene con el Exynos 9820 de 8 nanómetros y también hay otra versión con el Snapdragon 855. Este viene en versiones de 128 y 512 gigabytes de memoria interna y también viene en una única versión de 8 gigabytes de memoria RAM. Ahora bien, en cuanto al tema de la batería, encontramos una de 3400 miliamperios y su cámara es de 12 más 12 más 16 megapíxeles. Bueno gente, también cabe resaltar que cada una de estas cámaras cuenta con una función en específico, como por ejemplo encontramos un primer lente de 12 megapíxeles que cuenta con apertura variable, otro de 12 megapíxeles que cuenta con la función de teleobjetivo para poder capturar a larga distancia y el último que es de 16 megapíxeles cuenta con la función de gran angular. O sea que si estamos capturando una toma con este lente vamos a poder capturar una gran parte de este escenario. Y ya por último gente, encontramos la cámara frontal del Samsung Galaxy S10, la cual es de 10 megapíxeles. Ahora bien, entremos en las características de la versión más grande, en esta ocasión que es el Samsung Galaxy S10 Plus. En este caso, este teléfono también cuenta con materiales de construcción premium, como es cristal y también metal en sus bordes y cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas con también tecnología Dynamic AMOLED. En cuanto a los internos, nuevamente encontramos al Exynos 9820 y otra versión que cuenta con el Snapdragon 855. Y también algo que me gustó mucho es que encontramos una versión premium, que es de cerámica, que trae 1 terabyte de memoria interna. Y en cuanto a la versión normal, que no es la versión especial o premium, encontramos versiones de almacenamiento de 128 y 512 y una única versión de 8 gigabytes de memoria RAM. Ahora bien, en cuanto al tema de la batería, encontramos una bastante grande, que es de 4100 miliamperios. Y también cabe resaltar que las cámaras de este teléfono son de 12 más 12 más 16 megapíxeles. O sea, tanto el Samsung Galaxy S10 como el S10 Plus cuentan con triple cámara. Ahora bien, el rasgo diferenciador en esta ocasión es que el Samsung Galaxy S10 Plus cuenta con una cámara frontal dual de 10 más 8 megapíxeles. En cuanto a las características extras, tanto el Samsung Galaxy S10 como S10 Plus cuentan con lector de huellas dactilares incorporado en la pantalla. Algo que hemos estado esperando en Samsung durante varios años. Ahora bien, se estarán preguntando si el Samsung Galaxy S10e cuenta con lector de huellas dactilares debajo de la pantalla. Y lamentablemente no es así, sino que lo tiene incorporado en un lateral, como les había dicho en un video de rumores hace una semana atrás. Pero sí que es una muy buena opción para que no ocupe espacio en otros lados. Y bueno gente, ya para finalizar con este video de primeras impresiones con el Samsung Galaxy S10, S10 Plus y S10e. Vamos al tema que realmente nos interesa. Que es el precio de estos dispositivos. Y bueno, en esta ocasión vamos a poder encontrar un precio de salida para el Samsung Galaxy S10e de 749 dólares. O sea, 750 dólares. Ya en el caso del Samsung Galaxy S10e encontramos un precio de salida de 899 dólares. Y para la versión más grande en cuanto a características, encontramos un precio de 999 dólares. O sea, 1000 dólares para el Samsung Galaxy S10 Plus. Y bueno, se estarán preguntando, TSK Tech, ¿qué opinas tú sobre estos precios en los Samsung Galaxy S10? Y bueno, desde mi punto de vista, el Samsung Galaxy S10e tiene un precio casi justo. Me hubiese gustado que salga con un precio de 650 dólares, por lo menos. Pero cuenta con muy buenas características internas y me gustó bastante el diseño. Realmente es mi versión favorita, ya que es bastante compacto y trae lo que realmente me gusta. Que son materiales de construcción bastante premium, buena cámara y internos de última gama. Pero también para los Samsung Galaxy S10 y S10 Plus están ahí, ahí, más o menos justos. Ya que los teléfonos sí que cuentan con características bastante llamativas. Y no sobrepasan los 1100 dólares como hemos visto en otros teléfonos. Y bueno gente, ahora me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo, ¿qué opinan sobre estos nuevos Samsung Galaxy S10, S10 Plus y S10e? Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Así que, nos vemos en una próxima.